¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Nuevamente nos encontramos en otra sesión de Papás y Mamás Participando. Y en esta ocasión contamos con la participación, nos acompaña aquí en el estudio, el licenciado Manuel Silva, que es presidente de la Alianza de Maestros. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por escucharnos. Bueno, pues hemos venido platicando en estas sesiones acerca de la importancia, Manuel, que tiene la participación de los padres de familia en la escuela. Pero hoy queremos hacerlo teniendo contigo la presencia o la representación de los maestros a través de esta Alianza de Maestros que tú presides, para que nos platiques acerca de la importancia que significa, la importancia que representa para los maestros, para la comunidad en general, la participación de los padres de los maestros en esta comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Primero, platicanos un poco acerca de la Alianza de Maestros, qué es brevemente, cómo funciona, qué ha venido realizando en estos años. Muchas gracias. La Alianza de Maestros es una organización de la sociedad civil que está cumpliendo 26 años de existencia, tiene delegaciones en 16 estados de la República y, para el caso, su servidor, soy presidente en estos momentos. Nos dedicamos a identificar y a desarrollar la vocación magisterial. Una vez identificada esta vocación en nuestros docentes, en nuestros alumnos, en su caso, de las carreras cercanas al tema educativo, les acompañamos durante todo su proceso y procuramos en el mismo ir identificando cuáles son las mejores cualidades con las que cuentan para que se conviertan en profesores, en docentes de excelencia. Ahora bien, nosotros sabemos que el ser maestro tiene una gran responsabilidad, como todas las profesiones, pero esta en la particular, porque los padres de familia estamos delegando, estamos entregando en la escuela a nuestros hijos. Y precisamente el trabajo que hacen los maestros, todos los profesores, desde el nivel preescolar hasta que terminan su formación profesional, pasando por cada una de estas etapas con sus características propias, los maestros juegan un papel fundamental, preponderante en la formación de los hijos. Eso, sin duda alguna, es innegable. Pero aquí viene un punto importante. Pareciera ser que existe una división entre los maestros y los padres de familia. Como que, a ver, mi raya es hasta acá, entonces, de aquí no te pases, porque yo aquí dejo la tarea, sí, bueno, pero de este lado es la mía. Entonces, parece ser que hemos tenido esa dicotomía, esa división, y al contrario, lo que hemos venido platicando en estas sesiones anteriores de los programas es que necesitamos irnos acercando un poco más. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Cómo han sido vistos en estos años, en ese sentido de hoy que nos estamos encontrando, precisamente para aplicar con padres de familia cuyos hijos se encuentran a nivel de secundaria? Entonces, ¿qué pasa ahí con esa distancia que estamos viviendo, Manuel? Muy bien, hay que tener presente la historia de la educación en nuestro país. En su tiempo, el Estado mexicano absorbe el sistema educativo y se constituye como el Estado educador, como el que tendría que encauzar a nuestra sociedad en determinados derroteros. Y en ese momento, las familias, los padres de familia, son separados del acompañamiento de los hijos. Hemos tenido, afortunadamente, una modificación en esta mentalidad, de tal suerte que ya no se ve a los padres de familia, y además se ha modificado la legislación, como simples proveedores de la escuela, como que tienen que completar los recursos, en este caso, que se requieran. Hoy por hoy, con los consejos de participación social, que ya datan de hace más de 20 años, pero que no han podido ser, digamos, dinamizados y concretados en todas las instituciones, se ha cambiado esta mentalidad. Hoy los padres de familia son acompañantes en el proceso de sus hijos y por lo tanto, requieren una continua y profunda comunicación con los maestros. Yo recuerdo, y quizás lo hemos vivido con muchos maestros, donde el maestro dice, ahí viene el padre de familia, híjole, ya tiene de entrada una barrera de decir, ¿qué quiere? A menos que lo haya mandado llamar en la escuela, lo hayan mandado llamar por alguna circunstancia de algún problema que se haya presentado con su hijo, el simple hecho de que llegue un padre de familia, y luego sin una cita, sin una llamada previa, el maestro como que ya está predispuesto. Y luego cuando se entera de que se trata de tal o cual alumno, que a veces podría ser algún caso particular, por conducta, sobre todo, porque los que son más aplicados difícilmente a veces sucede, pero bueno, el hecho de que llegue el padre de familia ahí, complica a veces la situación, y entonces los maestros como que no se quieren acercar, o sí se quieren acercar. ¿Cómo lo ven ustedes en la Alianza Maestros Manuel? Bueno, hay que tener claro que desafortunadamente se ha recargado en las escuelas y en los docentes, actividades que van más allá de sus funciones, es decir, le han atribuido a la escuela, desde hace un buen número de años, una serie de, digamos, obligaciones que no le corresponderían de manera directa, y entonces cuando nosotros vemos que llega el padre de familia, advertimos una carga más, es decir, hay que dedicarle tiempo, hay que dejar de hacer ciertas cosas, ya no voy a poder completar determinado documento, y además, tristemente, en algunos casos, normalmente los padres de familia, un porcentaje significativo que tratan de estar cerca de sus hijos, son, digamos, bastante cuestionantes de aquello que nosotros como docentes estemos tratando de formar en ellos. ¿Pero no es necesario que esté el padre de familia ahí? Sí, desde luego, siempre y cuando entienda la función que le corresponde, él no va a suplir al docente, y lo que pueda hacer su hijo en su casa, o en su vida cotidiana, no necesariamente es lo que hace en el aula, recordemos que hay padres de familia que son sobreprotectores. Porque si no, también nos vamos al extremo, el maestro, a través de la escuela, que quieren llamar al padre de familia, y ese ni se para, ni se presenta, o al papá o a la mamá, y ninguno de los dos está, y debería también de estar ahí. Yo creo que son dos extremos de esta situación, ¿no? Recordemos que hay un adagio mexicano muy famoso, en el pedir está el dar. Depende en qué condiciones se presente la madre o el padre de familia, si se presentan de manera amable, en condiciones de saber, de enterarse, seguramente la respuesta del docente será bastante afable. Pero cuando vemos una cara enojada, una actitud de reclamo, un exigirnos algo, pues evidentemente nos ponemos a la defensiva. Yo creo que en este caso, la amabilidad evidentemente tiene que partir de ambas partes, y creo que en esta medida podremos confluir y trabajar juntos de mejor manera. Ahora bien, sin duda alguna, el enfoque de todo ello, lo que deberíamos estar buscando es crear comunidad educativa. Y crear comunidad educativa significaría entonces, poder tener la participación justa, justa y en la medida necesaria de los padres de familia en la escuela, y por supuesto de los maestros en la extensión, que significa esto cuando llegan al hogar, me refiero por las tareas, los trabajos y lo que tienen que hacer, porque a veces resulta que van a dar la tarea y los papás regañan a los maestros a través de los hijos, porque quizás a lo mejor el papá o la mamá tienen cierta experiencia en algún tema, en algún tópico que se está tratando, y entonces regañan, pero en realidad hay que saber ese maestro por alguna circunstancia de jueza tarea, y esas distancias que hay tendrían que acortarse y encontrar ese justo medio para empezar a trabajar esa comunidad educativa. Muy bien, esto que refieres, yo creo que parte de tener claro qué es educar. En el origen latino viene de duchere, de sacar de dentro, en este caso advertir y sacar las facultades para que se desarrollen del educando, y esto puede ser por dos vías. En el mundo griego se hablaba del pedagogo, que es el que lleva o acompaña al educando a formarse, a desarrollar esas cualidades. Y entonces, si nosotros advertimos como docentes que nuestro objetivo es tratar de potenciar las cualidades, en este caso del niño, del adolescente o del joven, también estaremos en un punto exacto para poder cumplir con nuestra misión. Y en contraparte, si esto mismo advierte el padre de familia que su objetivo no es que su hijo sea de determinada manera, sino que desde la casa lo ha venido observando, tiene ciertas cualidades, ciertas características, ciertas facultades, y que entonces él tiene que buscar las condiciones para que pueda desarrollarlas. Esa información que nos puede aportar el padre de familia, la madre de familia, es fundamental para nuestro trabajo. Entonces, si advertimos que el objetivo de educar no es imponerle o, en este caso, llenar la naturaleza del educando con cierta información, con ciertos contenidos, sino es advertir lo que es, lo que puede llegar a ser, ambos podemos, padres de familia y nosotros, cumplir de mejor manera nuestro papel. Es decir, podríamos partir diciendo que hay un motivo o hay una serie de motivos y necesidades por los cuales yo maestro mando llamar al padre de familia y otras por las cuales yo padre de familia quiero hablar con el maestro. Entonces, cada uno ya tiene una serie de elementos por los cuales me quiero acercar para platicar. Y creo que, por lo que nos estás platicando, Manuel, como presidente de la Alianza de Maestros, deberías un poco, de a mejor aclararnos o ayudarnos de tal suerte que podamos entender cuál sería esa mecánica. Es decir, como maestro, ¿qué le recomiendas a otros maestros? Es decir, no voy a citarlo por citarlo, nada más. Tiene que haber algún mecanismo, bueno, porque el enviar algún recado vía escrita, a lo mejor alguna llamada telefónica o quizás hasta por un mensaje por redes sea un poco más práctico hoy en día para que busques al padre de familia. Y en contraparte, los papás también. ¿Tú qué empezarías recomendando primero de los papás, de los maestros hacia los padres de familia y luego viceversa, de cuando tenemos que acercarnos para charlar? Porque esas charlas forman parte del proceso educativo, del proceso de orientación, de formación y de convivencia que en la comunidad educativa de nuestra escuela se tiene que dar. Muy bien. Primer consejo que yo podría, en este caso, pedirles a los padres de familia que cuando nos visiten, que cuando de su propio interés sea el ir a buscarnos, siempre tengan claro a qué van. Y segundo, que en esa plática nos ayuden a entender cómo es su hijo, no a justificar a su hijo. Es muy importante. Porque este es un drama, ¿verdad? Reitero, cuando uno tiende a justificar la conducta de otra persona, siempre supondrá que se está conduciendo correctamente. Y el común de los casos, cuando nosotros llamamos a los padres de familia, no es porque se ha dado una conducta, digamos, esporádica, sino porque ya hay una conducta o una manera de manifestarse reiterada del educando que necesitamos, en principio, entender, yo personalmente soy un convencido de que un alumno por problema es una familia por problema. Puede ser conducta o pueden ser calificaciones. Efectivamente, aunque recordemos que las calificaciones son una manifestación de la evaluación. El alumno puede ir muy bien y en el momento de la evaluación estaba padeciendo una enfermedad, tuvo un conflicto familiar, un asunto personal que le puso nervioso y por lo tanto la calificación fue distinta a su proceso. Entonces, en nuestro caso lo que tenemos que advertir como docentes es cómo es el proceso de desarrollo del alumno y si se concreta o se manifiesta claramente en la evaluación en un número específico. Pero cuando esto, reitero, no es así, tenemos que conocer o indagar las causas concretas que se dieron. Y reitero esto que enunciaba en mi comentario anterior. Un alumno problema es una familia problema. Por lo tanto, el maestro y la escuela cuando tenemos alumnos problemáticos tenemos que saber qué está pasando en la familia y sólo con la familia, con el acompañamiento, con la atención de todos ellos podemos salir adelante. Las conductas esporádicas digamos que se dan de vez en cuando en los alumnos en el caso de algunos maestros por nuestro temperamento nos alteran y entonces creemos que lo que hizo una vez es tan grave que requerimos a fuerza mandar a traer a los padres de familia. Yo creo que tendríamos que ser más cuidadosos, reitero, en advertir si esa manifestación de conducta, si esa expresión que hizo nuestro educando es una constante o solamente fue por alguna circunstancia específica. Ahora, aquí le podemos agregar un grado quizás un poco más de complejidad porque mientras en la educación preescolar y la primaria prácticamente es uno o dos docentes los que van acompañando en la formación de los jóvenes, cuando llegan a secundaria ya es una cantidad mayor de profesores, la cantidad de asignaturas que ellos tienen implica un profesor por cada una de ellas entonces puede ser que el chico se comporte de una manera con unos y de otra con otros o puede que sea reiterativa, por eso los maestros lo pueden inclusive platicar de que fulano de tal es sumamente complicado. Muy bien, de hecho qué bien que haces mención de este hecho, yo mi primera experiencia ya laboral fue particularmente en secundaria, nuestros educandos están entrando a lo que hemos conocido como la pubertad y la adolescencia, donde naturalmente quieren saber el porqué de las cosas, el porqué de las circunstancias, el porqué de las conductas de las personas y son muy cuestionantes, lo siguen siendo históricamente, entonces los docentes que estamos en ese ambiente tenemos que ser muy lúcidos para no interpretar algo que es muy natural de su tiempo, de su edad como una problemática y algo importante que sí tenemos que cuidar es la gran comunicación entre los docentes, dado que sólo conocemos un momento del día, las horas que particularmente nos corresponden y no conocemos todo lo que es el periodo y en su caso toda la semana, habría cosas que requeríamos que nos compartan nuestros compañeros para poder en este caso tomar mejores decisiones en nuestro proceso educativo. Entonces bien, nos quedamos ahorita con un primer punto que es saber o tener la claridad de por qué vamos a ir a platicar con el maestro, qué es lo que queremos tratar con él y a su vez también el maestro tener la claridad de por qué está citando a los padres de familia de ese chico, ese sería un primer punto. ¿Cuál sería una segunda recomendación como maestro, como presidente de una institución que agrupa a maestros, cuál sería un segundo o tercer punto que deberíamos de tener en cuenta en esa parte, en ese acercamiento para ir fortaleciendo el proceso de crear comunidad educativa? Bueno, un segundo consejo fundamental es que los alumnos tienen que advertir en los maestros como en los padres de familia un proceso formativo permanente, no se vale que el alumno en este caso reciba los cuestionamientos las exigencias del maestro o del padre de familia para que él estudie y se forme si no ve eso en nosotros, si no ve que en su familia su papá, su mamá, sus hermanos están en un proceso donde están acrecentando sus cualidades, sus facultades, sus conocimientos y en el propio docente. Es decir, es una responsabilidad también de los chicos ahí, claro, realmente estoy aprendiendo, realmente lo que estoy haciendo, por lo que estoy viniendo, me está llenando de conocimientos, estoy aprendiendo, significa que hay una responsabilidad no solamente en los padres y maestros, sino en el alumno, en el sentido de decir, qué está pasando conmigo en este proceso si es que no lo estoy yo cumpliendo también bien o el maestro. Así es, pero reitero, tiene que advertir el educando, en este caso, el chico, la chica, que los papás, que sus hermanos, que sus maestros estamos junto con él en un proceso formativo. Es grave suponer en los padres de familia como en los maestros que nuestro proceso formativo terminó. Yo ya sé, yo ya conozco, yo ya pasé, ahora te toca a ti. Esa es un, digamos, una deficiencia que actualmente tenemos y que tenemos que corregir los docentes como los padres de familia. Ellos tienen que advertir en nosotros que al igual que ellos estamos en un proceso interminable de formación de crecimiento personal. Ahora tú lo acabas de decir, no es tan sencillo porque precisamente los chicos en esta etapa, ya en su etapa de pubertad, de la adolescencia, en el crecimiento, en el que van descubriendo el mundo y la vida, ellos mismos cuestionan muchas cosas, ellos son rebeldes para muchas cosas, es parte de la naturaleza, todos lo hemos pasado, son capaces o deberían de ser capaces de entrar en esta dinámica para que también ellos puedan asumir esa responsabilidad. Cuando un niño, en su caso un adolescente, en su caso un joven, cuestionan es porque quieren respuestas y cómo le va a dar respuestas el docente y cómo le va a dar respuestas el padre de familia si no se está preparando para ello. Evidentemente quizás en el momento del cuestionamiento no se tenga la información, no se tengan los elementos para responder, pero es obligación del docente como de los padres de familia ir a adquirir esa información, esos saberes para precisamente poder estar a la altura de las exigencias de los hijos, a la altura y la exigencia de nuestros alumnos. Es sin duda un tema que nos está enriqueciendo muchísimo en ese gran compromiso que tenemos los padres padres de familia para con los maestros, para con nuestros hijos, para con la escuela. Es decir, no es solamente decir, los dejo y se acabó, sobre todo en esta etapa en donde ellos salir creciendo es déjame aquí, ya no me dejes tan cerca, yo puedo solo, parece que hay esa distancia y lo que se necesita es esa cercanía, esa comunicación la que tú estabas hablando. ¿Algún otro punto más con el que pudiéramos cerrar, Manuel, que pudieras recomendar a los padres de familia que nos están observando en este momento que están siguiendo este programa para que tuvieran una mayor claridad acerca de lo que pueden y deben de hacer para construir su comunidad educativa? Sí, desde luego, aparte del desarrollo personal que deben tener ellos como los maestros, este tema que me parece distintivo de este programa, la participación, los hijos en este caso deben de ver en los padres como en los maestros una disposición a la búsqueda del bien común, los padres de familia como los maestros deben de vernos como personas que estamos tratando de mejorar nuestro entorno, nuestra escuela, nuestra comunidad, en su caso, nuestro país, es fundamental que la participación sea manifiesta en nuestra palabra como en nuestro comportamiento, los problemas no se resuelven ignorándolos, ni en la familia, ni en la escuela, ni en la sociedad y el grave problema que hemos tenido los padres de familia como los maestros es la omisión, existiendo los problemas esperamos que alguien distinto a nosotros lo resuelva, que alguien distinto a nosotros venga a resolver el problema de que falta una lámpara en la calle, de que falta el helenaje, eso mágicamente no va a suceder, no va a pasar, por lo tanto tienen que ver en sus familias, en sus padres, en sus hermanos como en sus maestros, personas que tienen disposición y ánimo de generar un entorno, una escuela, una sociedad mejor. Lograr una comunidad, crear una comunidad y esa es parte de lo que nosotros hemos venido platicando en estos últimos programas sobre esta importancia que tiene, queremos agradecerte Manuel, Manuel Silva, presidente de la Alianza de Maestros, el que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado un poco hoy acerca de la importancia que representa el crear comunidad educativa a partir de la relación y la comunicación que puede y debe de existir entre papás, maestros y alumnos para lograr ese bien común en la escuela que estamos buscando. Muchas gracias por habernos acompañado Manuel, aquí en Papás y Mamás Participando. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes han tenido la oportunidad de escucharnos, de vernos pues nuestra buena aventura, nuestros mejores deseos para que puedan desarrollarse como mejores seres humanos. Y nuevamente reiteramos a ustedes el agradecimiento por habernos acompañado en este programa de Papás y Mamás Participando. Esperemos que ustedes cada día puedan ser papás y mamás participando. Muy buen día a todos. Muchas gracias. tecnológicas por la superación en México. 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 ¡Suscríbete al canal!